Y ya está. Quedaría como 10 por 9 por 8 por 7, profe. Muy bien. Arriba quedaría 10 por 8 por 9 por 7, que sería un número bastante grande. De hecho, si hiciéramos esta multiplicación saldría 5,040. Imagínate, son 5,040 maneras diferentes de sentar 4 sitios disponibles. Ah, sumente. Son un montón y no es un número tan grande, ¿no? No. Entonces, hay que tener cuidado cuando hacemos probabilidades, ¿no? Imagínate que te digan, ¿qué es más probable? Que, no sé, que haya 9 personas ocupando un lugar o que te toquen 4 sitios distribuidos, ¿no? Entonces, habría que calcular las dos probabilidades. Sí. Pero son un chor. Sí. Creo que hicimos un ejercicio parecido cuando hice la analogía de si tuvieras un crush, ¿cuál sería la probabilidad de sentarte junto a ella de toda la escuela, ¿no? Ajá. Sería un numerote. Sí. Entonces, pues no, es una probabilidad muy baja. Ok, vamos con otro. Me gustaría que lo leyeras y me dijeras si es combinación o permutación. Va a distribuirse tres premios. Averiguar de cuántos modos puede hacerse así. Los premios son diferentes, los premios son iguales. Acá yo digo que no importa como que el orden, ¿no, profe? Ok, pero si son premios, bueno, son dos casos diferentes. Si los premios son diferentes, entonces el orden importaría, porque no es lo mismo que te regalen un iPhone a que te regalen una paletita, ¿no? Ajá. Entonces, en el primero sí importan. Sí importan. Y con el segundo, los problemas, los premios son iguales, pues ahí no importa que te den uno u otro, ¿no? Sí. Ok, entonces vamos a hacer el primer caso. El primer caso dijiste que sí importa, por lo tanto es permutación, ¿no? Permutación. De diez alumnos se van a distribuir tres. Inténtalo ahí en tu libreta y me dices cuánto te sale. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Arriba se coloca el valor de n y abajo se pone n menos r factorial r factorial. Se repite dos veces. Ok. Entonces, por ejemplo, en este nos quedaría 10 factorial sobre 7 factorial sobre 3 factorial. Sobre 3 factorial. Entonces, como sabemos que se va a eliminar del 1 al 7, pues nos quedaría 10, 9, 8 en la parte de arriba y en la parte de abajo nos quedaría 3, 2 y 1. Ok. ¿Podrías apoyarme en cuánto sería esto? Sí, profe. ¿Sería? Quedaría como 720 sobre 6. 90 por 8 serían. A ver, 90 por 8 creo que es más, ¿no? 90 por 8. 9 por 8 son 72. Ah, no, sí, tienes razón. Sí. 720. ¿Y cuánto sería eso? 720 entre 6. A ver, 720 entre 6. 1, 1, 2, 3. A 120. Muy bien, sería 120. Súper bien. Entonces, hay más posibilidades de entregar premios que sean diferentes que los que sean el mismo, ¿no? Porque obviamente como son el mismo, pues varíamente. Sí. Ok. Entonces, ¿ya le vamos entendiendo más o menos a estas? Sí, profe. Ok, ok. Va. Eh, vamos a ver. Vamos con el siguiente, por ejemplo. Este es un clásico que siempre ponen porque es muy sencillo, pero está un poco enredado porque los alumnos piensan que es un problema de geometría. Dicen, las diagonales de un polígono se obtienen uniendo pares de vértices no adyacentes, o sea, en diagonal. Un número 1 te piden obtener el número de diagonales de un cuadro y de un hexágono. Entonces, primero vamos a hacer el del cuadro, ¿no? Sí. Entonces, el del cuadro, pues, así a simple vista, solamente hay posibles dos diagonales, ¿no? Son la unión de dos puntos no adyacentes. Pero no importa el orden, ¿o sí? A ver, a ver, a ver. No, o sea, no afecta, ¿sí? Ajá, no. Literal es la definición de una diagonal, ¿no? Ajá. Si no, no lo afectaría como tal, entonces. Ok, ok, entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, de un hexágono? Si lo hiciéramos por método de geometría, ya teníamos una fórmula para calcularlas, ¿te acuerdas? Las diagonales no adyacentes. Pero a veces es difícil recordar la fórmula, ¿no? Sí. Entonces, como aquí, pues, el orden no es tan complicado, pues, podemos calcularlas. En realidad estamos eligiendo dos puntos de seis disponibles, ¿no? Entonces, es una combinación de dos y seis. Y nos quedaría seis factorial sobre cuatro factorial por dos factorial, que sería seis por cinco entre dos. Uno por cinco entre dos, da quince. Ahora, el problema es el siguiente. Quince no es la respuesta correcta. Ok. En el de hace rato, nos hubiera quedado una combinación de dos por cuatro. Y hubiera quedado cuatro factorial, dos factorial y dos factorial. Y nos hubiera quedado cuatro por... Por tres, por dos, por uno. Tres, por dos, por uno, sobre dos por uno y dos por uno, ¿no? Ajá. Entonces, nos quedarían doce sobre dos. Y ese número seis que representará... Bueno, pues, dijimos que solo había dos diagonales para el cuadro, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué crees que no salió seis? Fíjate lo que pasa. Ajá. Lo que pasa es que se pueden hacer diagonales en cualquier dirección. En esta dirección, en esta dirección, en esta dirección. Lo que pasa es que la regla es que sean no adyacentes, ¿no? Ajá. Eso significa que, en realidad, ahí hay cuatro que sí son adyacentes. Esas cuatro son las que vamos a restar. En pocas palabras, son los lados del cuadrado. Ok, ok. ¿Va? Sí. Lo mismo va a pasar en esta. Se le van a restar los lados del hexágono. Y nos van a dar las diagonales correctas. Ah, ok. Entonces, en estas tendría que hacer como que el proceso de contar... Este... Las diagonales. A ver... Primero, digamos que calculas las combinaciones y le restas el número de lados. Ajá. Ok, ok, perfecto. Ok, yo soy más... De la otra fórmula. De la de este... ¿Qué tal es? Ya, perfecto. Perdón. Es que pasan muchos trailers. Era... No, no te preocupes. Era N... Ajá. N menos... N menos 3. Ajá. A ver, a ver, sobre 2. Ah, por acá la tengo. La tengo, ya la pasé. Ya. Era N por N menos 3 sobre 2. Así es. A mí me gusta más esa fórmula. Sí, sí. Pero igual... Están casi iguales, profe. Pues sí, la verdad están casi iguales. Ok, entonces vamos a hacer otro ejercicio, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, ahora imaginémonos que tienes una fila, ¿sale? Digamos, para apagar la luz o para apagar el cable. Y hay 5 hombres y 4 mujeres. Sí. Pero la regla es que las mujeres van a estar en lugares pares. Es decir, van a estar en el 2, en el 4, en el 6, en el 8 y ya. ¿Vale? Ok, entonces la pregunta es, ¿de cuántas maneras se puede colocar? Voy a poner un dibujito para que sea más explícito. Fíjate que las mujeres están ya en los números pares. Entonces, ¿cómo podríamos calcularlo? ¿Crees que sea combinación o permutación? Ok. Yo digo que combinación, profe. No. ¿Por qué? Pero, este, yo digo que permutación porque acá sí tiene que importar el orden porque tiene que ir en pares. Muy bien, entonces aquí sí importa el orden. Sí. Entonces, esta es una permutación sencilla. O sea, necesitamos permutar 4 mujeres y 5 hombres, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuándo es eso? Es más sencillo. Solo tienes que hacer 4 factorial. ¿Cuánto sería 4 factorial? Sería, a ver, son... 4 por 3, por 2, por 1. Ajá. 4 por 3, son 12. 24, ¿no, profe? Bien, sería 24. Y de las, de los hombres, sería 24 por 5, 120, ¿no? Sí. Ok. Al final, como están como entretejidos, uno afecta al otro, solo tienes que multiplicarlos. 24 por 120. Ok. Esta multiplicación nos daría 2,880. Ajá. Entonces, cuando te toca eso, que están mezclados dos grupos. Y que el orden, si importa, calculas las permutaciones y al final los tienes que multiplicar. Ok, ok, ok. Ahorita vamos a hacer un par de estos. Sí. Vamos con otro. En el siguiente, este, vamos a hablar de números de 4 dígitos. O sea, que pueden ser miles, ¿no? Sí. La primera pregunta es, ¿cuántas formas se pueden hacer con números de 4 dígitos? Sí, sí, se pueden hacer, no hay restricciones, ¿no? O sea, no se puede ocupar cualquiera del 1 al 9. Este, a ver, a ver, a ver, a ver. En el primero se podría hacer de combinación, ¿no, profe? Porque se pueden repetir. Sí, podrían ser combinaciones. Pero, ¿cómo podría ser la combinación? ¿1 de 4? ¿O 4 de 9? Yo digo que 4 de 9, profe. Ok, 4 de 9. Digamos que, tú dices que es combinación, porque es lo mismo poner 1224 que 2214. No, ¿verdad? No. Entonces, el orden sí importa. Ah, ok, ok. Va a ser permutaciones, ¿no? Ajá. ¿Cómo lo podríamos calcular? ¿Cuántos números dígitos? Sí quedaría como 4 de 9, ¿no, profe? Ok. ¿4 de 9? ¿Cuántos números? ¿Cuántos números dígitos? ¿Cuántos números? ¿Cuántos números? Bien. Profe, acá tengo una duda. Sí. Desde acá, como tal, ¿cómo sé qué número tiene que ir en cada lado? Por ejemplo, en esta casa sería el 9 primero y el 4 después. El número N siempre es el más grande. Ok, ok, ok. Y ese va a la izquierda en la formulita. Ok. Y R sería el más chico, Profe, o el que le sigue. R sería el más pequeño. Ok. Me queda como... Ahora, quiero que veas que la instrucción dice que sí se pueden repetir. Ajá. Entonces, el único que no nos están dejando usar es el cero, ¿no? Ajá. Entonces, habría un montón de números que no están incluidos. No está incluido el 1001, el 1002, el 1003, el 1100, el 1101. No, no hay ninguno que tenga un cero, ¿no? Sí. Cuando tienes esas situaciones que te permiten hacer permutaciones, o sea, que el orden sí importe y que además se permiten repeticiones, la fórmula es un poquito diferente. Ok. La fórmula es así. Son el número posible de elementos, que en este sería, serían nueve elementos, por R, bueno, elevado a la R. En nuestro caso sería nueve elevado a la cuatro. Esto es cuando sí se permiten repeticiones. Entonces, sería nueve por nueve, veinti... No, por ochenta y uno. Por nueve, setecientos setenta y... Sería doscientos... ¿Cuánto sería ochenta y uno por nueve? Ochenta y uno por nueve son... Sietecientos... Sietecientos veintinueve, ¿no, profe? Ok, ok. Sietecientos veintinueve por nueve otra vez. Por nueve me queda como uno... Ocho... Dieciocho... Sí, seis mil quinientas sesenta y uno, ¿no, profe? Sí, seis mil quinientas sesenta y uno. Ok. Está interesante. Ya viste, uno pensaría que, pues, si se puede, todos los números, pues deberían de ser nueve mil novecientos veintinueve números, ¿no? Sí. Pero el problema es que el cero no se puede. Ajá. Por eso, por eso cambia la regla, ¿no? Sí. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando no se permiten repeticiones? Ah, bueno. Cuando no se permiten repeticiones, ahora sí vamos a ocupar la fórmula normal. La de n factorial sobre n menos r factorial. Ok. En este caso sería nueve factorial sobre cinco factorial, ¿no? Ajá. Y quedaría como nueve por ocho por siete por seis. ¿Cuánto sería eso? Son setenta y dos. Dos por siete son cuatrocientos... No, como quinientos cuatro. Siete por siete son... Ajá, quinientos cuatro. Tres mil veinticuatro, ¿no, profe? Muy bien. Tres mil veinticuatro. Ahora sí, sin repeticiones, pues sí son menos, ¿no? Sí. Porque ya no tendrías el dos mil doscientos veintidós, ni el tres mil trescientos treinta y tres, ¿no? Sí. Te salen un buen de números del total. Ahora, el último, fíjate, te pide algo interesante. Dice que va a tener un número fijo. Dice que si el último dígito a fuerza tiene que ser uno y no hay repeticiones. Entonces, vamos a ocupar la misma fórmula que hace un momento. Ok. Solo que ahora, pues, hay menos lugares, ¿no? Hay... Este... No puede haber repeticiones, por lo tanto, el uno ya no lo podemos usar, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuántos números disponibles nos quedaron? A ver... Ya no podemos usar el uno, pues nos quedan ocho, ¿no? Ajá, ocho. Y, ¿cuántos lugares tenemos disponibles ahora? ¿Cuatro todavía? No, porque acuérdate que el último ya se fijó el uno. Ajá. Nos quedaría ocho sobre ocho menos tres. Y saldría cinco factorial, que sería ocho por siete por seis. Sí. Este ya casi lo habíamos hecho ahí arriba. Sería seis por siete, cuarenta y dos. Y cuarenta y dos por ocho. Cuarenta y dos por ocho son... Este... Ocho por dos, dieciséis. Llevamos una... Trescientos treinta y seis, ¿no, profe? Así es, trescientos treinta y seis. Fíjate cómo se modificó. Se disminuyó en uno porque tenemos menos cifras disponibles y se disminuyó en tres porque hay tres lugares disponibles ahora. ¿Para qué va? Sí, profe. Vamos a hacer otro, por ejemplo, parecido a estos, donde hay restricciones. Por ejemplo, dicen que en un grupo de diez amigos, cuántas distribuciones de sus fechas de cumpleaños se pueden dar al año. Entonces, supongamos que hay trescientos sesenta y cinco días del año, ¿no? Sí. Y tú agarras tu lápiz y marcas los calendarios de tus diez amigos, así, uno por enero, otro por abril, así, 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 ¿no? Sí. Entonces, ¿crees que sea una combinación de diez cumpleaños de trescientas sesenta y cinco formas diferentes? Este, no. No, ¿verdad? Es diferente, ¿no? Sí, tendría que ser este. Analicemos un poco. Ajá. Primero, este, ¿se puede, puede haber repeticiones, sí o no? Este, no. Claro que sí, podrían cumplir el mismo día, ¿no? Ajá, bueno, así es, sí. Entonces, sí puede haber repeticiones. ¿Y crees que el orden importen? Yo digo que sí, ¿no, profe? Sí, porque, pues, son amigos diferentes. Sí es diferente cuando uno cumple primero y otro cumple después, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, son las mismas condiciones que hace rato. Se permiten repeticiones y el orden importa. Entonces, ocuparíamos la de hace rato, N elevado a la R. Sí. ¿Cuánto vale N? N valdría trescientos sesenta y cinco. ¿Y R? R valdría diez, ¿no, profe? Ok. Y ese no lo vamos a calcular porque es un numerote. Sí. Sale solo, es muy bárbaro eso. Pero quiero que entendas cómo se usa. Siempre y cuando tengas que se permiten repeticiones y que el orden sí importa, entonces ocuparíamos la fórmula de repeticiones especial. Sí. Ok, profe. Vamos a hacer otro. ¿Has visto cómo funciona el alfabeto morse? Este, no, profe. El alfabeto morse tiene rayas, puntos y signos. Este, es la combinación de estas la que te permite, pues, pues, habilitarlo. Digamos que tienes espacio para cinco y puedes poner rayas y puntos, ¿no? Ajá. Pero también se repiten, es decir, cuando escribes una letra, se pueden repetir dos veces las rayas o tres veces las rayas y también se pueden combinar. Básicamente así funciona el alfabeto morse, ¿no? Ajá. Entonces, nos preguntan que si... Si tuviéramos letras, bueno, hay letras que tienen más signos. Hay letras que tienen un signo, dos signos, tres signos, cuatro signos. Creo que el máximo tiene hasta diez signos, ¿sale? Pero nos van a preguntar sobre las letras que tienen hasta cinco signos. Estos signos pueden ser tres rayas y dos puntos, ¿sale? Sí. Entonces, aquí vamos a permutar, porque el orden sí importa, vamos a permutar esas tres rayas y esos dos puntos en esos cinco espacios. Ok. Ahora, ya no nos sirven las fórmulas anteriores, porque se repiten varios elementos. Es decir, o tenemos rayas o tenemos puntos. Sí. ¿Vale? Entonces, a esta fórmula de permutación, vamos a hacer la siguiente. Esta es una permutación repetida. Tenemos cinco lugares, pero como son varias categorías, tenemos tres, que son, ¿cuántos dijimos? Tres eran las rayas y dos los puntos. Ajá. Entonces, lo único que vamos a hacer es ponerlos en el divisor como factoriales. Mira, el tres como factorial y el dos como factorial. Sí. Entonces, nos quedaría cinco por cuatro sobre dos por uno. Ok. Sería cinco por cuatro, veinte. Y veinte entre dos, diez. Esto significa que en ese alfabeto, si tienes cinco espacios, puedes formar hasta diez letras. Ahorita es algo muy ajeno, porque nunca has usado Morse, pero créeme que es un sistema bastante interesante, ¿no? Se pueden hacer muchas letras con poquitos signos. Ajá. Ajá, sí. Sí, este, se había, este, bueno, como he escuchado de este, de lo de la cable clave Morse que golpeaban y tanta cosa. Sí. Sí, este, este, es muy interesante. No, nunca le había puesto como que mucha atención. Sí. Hay cursos luego en la UAP, en la facultad de, este, de electrónica, de clave Morse. Está interesante. Interesante. Ok. Yo preparé hoy unos ejercicios para, para evaluar lo que hemos visto el día de hoy. Sí, vamos a hacerlo, ¿sale? Va. Ok, entonces, vamos a darle aquí en empezar. Déjame revisar. Según yo les di tiempo suficiente, les di dos minutos, tres minutos, tres minutos, este está muy chiquito, dos minutos. Creo que sí, está bien. A la mayoría les di tres minutos. Yo creo que es suficiente. Sí, perfecto. Vamos a ver. Sí. Ahí está. Y te voy a pasar el enlace. Sí, perfecto. No. No. Gracias por ver el video. 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 Pero acá tengo una duda. Entonces arriba como tal, ¿cuál quedaría? Porque abajo queda 3 factorial, 3 factorial y 4 factorial, ¿no? Arriba pues serían todos los lugares disponibles, que serían 10, ¿no? Ajá. No. 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 ¿Podría multiplicar el 3 por el 3 si me saldría como 9 factorial o no? ¿En cuál, perdón? El del 3 factorial, bueno, los de abajo, ¿se podrían multiplicar entre sí el 3 por el 3? No. 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 4 mil. Ajá. Es que ya no me daba el tiempo, pero... Por la división, ¿no? Ajá. Por la división. Sí. Era un poquito larga, ¿no? Ok. Ok. Pero sí entendiste cómo se hizo esta, ¿no? Sí. 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 Sí entendí, pero... Ok. Vamos a hacer otro. ¿De cuántas...? Ay, te apagó. Entonces, ¿crees que sea combinación o permutación? Yo digo que permutación, profe, porque como son 3 en 3, entonces... Permutación, pero los estás seleccionando, ¿no? O sea, tienes 7 disponibles y los escoges, entonces es combinación. Ah, pues sí. Entonces, me quedaría como 7 como N y 3 como R, ¿no, profe? Ajá. Ya como... No, 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 no Gracias. 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 Acabrefe, tengo una duda. En estos tipos de problemas, ¿cuántos le tendría que poner en como R? Pues serían dos, ¿no? Porque se saludan de manita. O sea, cuando tú saludas es uno, uno, ¿no? Ajá. O sea, cuando tú saludas es uno, ¿no? O sea, cuando tú saludas es uno, ¿no? Acá sería... A ver. ¿Permutación, profe? O sea, porque tiene que ser mayor a 300 y menor a 700. Sí, es una permutación. ¿Qué más? Entonces, me quedaría que... Se pueden hacer números impares. Por ejemplo, entre el 3 y el 7, el único número impar es el 3, el 5 y ya. Ajá. Pero en la segunda casilla, ¿cuáles podrías poner? En la otra... No, más sería el 3, ¿no, profe? En la unidad, en el lugar de las decenas, no. También podrías poner el 1. Ajá. El 3... ¿Cuál más? 1... 3... Este... El 5 igual. El 7... Y el 9, ¿no? Ajá. Entonces, ahí caben 5 números diferentes. Sí. Y en el de las unidades, ¿cuántos podrían caber? Este... ¿Igual, no, profe? No. También 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces, en las centenas, 2. En las decenas, 7. Y en las últimas, 7. Tendrías que sacar las permutaciones y multiplicarlas, ¿no? Ajá. 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 Profe, este lo podríamos dejar, este, como que para el final. Es que a este no le entendí mucho. Claro, mira, de hecho, podemos hacerle tantito pausa. Ah, bueno. Y mira, lo hacemos. Acá. Y lo hacemos acá. Entonces, como tú me dijiste que tiene que ser del 300 al 700, entonces, son números de tres dígitos, ¿no? Sí. En el primer dígito puede haber un 3 o un 5. ¿Sale? Sí. En el segundo me dijiste que puede haber 1, 3, 5, 7 y 9. Sí. Y lo mismo pasa con el otro. Entonces, fíjate, aquí lo que haríamos son combinaciones. Así, por ejemplo, el 3 se combina con todos estos. Así, 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 ¿no? Sí. Entonces, lo único que tienes que hacer es multiplicar las posibilidades. En el primero tienes dos posibilidades. En el segundo, 5 y en el segundo, 5. 2 por 5 son 10 y 10 por 5 son 50. Sí, el enunciado está muy sencillo, pero razonarlo cuesta. Sí. Sí, la verdad. Ok, vamos a intentar otro. Sí, pero bien. Dice, con los dígitos en pares, ¿cuántas convenciones? No sé si el número de esos. Es el mismo, ¿no, profe? Solo que esta vez dice que son del 100 al 90, 900. Entonces, en el primero que me quedaría igual, este, 1, 2, 1, 3, 5, 7 y 9, ¿no, profe? Así es. 1, 3, 5, 7 y 9. A ver, en el segundo. En el segundo también, ¿no? Ajá, en el segundo igual. Y en el tercero. En el tercero igual me quedaría como 3 y 5, profe. Bueno, ahí en el primero, si nos regresamos tantito, creo que el 9 no va incluido, ¿no? Ajá. Porque dice que tiene que ser menor a 900. Ajá. Solo tendrías 1, 3 y 5 y en el segundo, si puedes tener, 1, 3, 5, 7 y 9. Ajá. Ajá, en el segundo sí me quedaría 1, 3, 5, 7 y 9. Lo mismo en el primero, ¿no? Ajá. No, en el... Y en el tercero, profe, ¿cómo quedaría? Ajá, en el tercero igual, ¿no? Puedes tener 1, 3, 5, 7 y 9 sin ninguna restricción. Ajá. Queda como... 4. Muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Profe, ¿le podemos poner tantas pausas que me están marcando? Claro, claro, claro. . . . . . . Ya, profe. A ver, a ver, a ver. 3, 7, 2, 10. 4, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 7, 9, 10. A ver, a ver, a ver. Dice que el cero no puede ocupar la primera cifra. Ok. Un saludo. Gracias. 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 Hola, Johen. Ya, profe. Ya, este, este, se me había ido, este, el internet y ¿quién sabe por qué? No, no te preocupes. Yo antes de desconectarlo y conectarlo otra vez y no jalaba, pero ya, ya cargó. De hecho, ha habido problemas con internet y con electricidad en todo el país. Sí, sí es lo que estaba viendo. Está cañón, todo por el calor. Ajá, y también, este, estaba checando que era por, este, que por sobre, como, ¿cómo se puede decir? O sea, que están ocupando mucha luz en varios, este, lugares, entonces llegan a fundir, este, las, ¿cómo se dice? Como los generadores. Sí, sí, es verdad, se está, se está teniendo ese problema en todo el país. Ajá. Sí, pero ¿quién sabe por qué? Bueno, estábamos haciendo este, ¿no? Que nos pusieron la restricción que el cero no puede ir hasta la derecha, ¿no? No puede ir en las unidades. Ajá. Entonces, por ejemplo, el 300 no se puede, el 400 no se puede y así, ¿no? Sí. Va. Entonces, en las, en la, en la de izquierda a derecha, en la primera, que sería las centenas, ¿cuántos números podrían estar? Este, podría estar el... El 2. El 2. El 4. Y ya, ¿no? Ajá. Ok. Ok, luego en la segunda, puede estar el cero, ahí sí. Ajá. Pues puede estar el cero. El 2. El 2. El 3. El 6 y el 8, ¿no? Ajá, el 6 y el 8. Pues lo mismo va a pasar en la última. Ajá. 0, 2, 4, 6 y el 8. 3, 5, 1, 1, 2. Queda como 5, 5, 6, 2. 5, 6, 3. Mmm. Pero, ¿no? En el otro también quedaría como 10. ¿En el 3? ¿En el otro? Ajá. ¿En el segundo? ¿O no? Mmm... ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. Ajá. Es que, por ejemplo... Bueno, ahorita me saldría que este... 2 por... Bueno... Me saldría 50. Así es. Solo tendríamos que restar el que... El que termina en cero, ¿no? Ajá. Serían 49 combinaciones. ¿Habrá alguna otra que estemos omitiendo? Mmm... El... 300... No, el 500, profe. No. Sí, el 500, ¿no? Entonces... Se tendrían que restar 2. Así es. Ah, ok, ok. Y saldrían 48. Así es. Ok, profe. 200. Muy bien. Este lo podemos terminar la siguiente sesión. De todos modos, te puedo pasar el enlace para que lo practiques. Sí, profe. Déjamelo finalizo. Y lo dejo abierto. Sí. Voy a dejar abierto de aquí al martes. Sí, profe. Ver. Asignar. Ok. Echa el límite. No, no puedo. Vamos a darle asignar. Y... Te paso el enlace. Me comentaba, este... Luis Enrique, que el sábado tienen su... Prueba del sistema, ¿no? Sí, bueno, a mí me toca, este... A las 11 de la mañana, profe. Bueno, creo que a todos, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces, bueno, si llegan a tener algún problema o algo, avísenme. Y si pueden, pues chequen bien como qué temas les están preguntando. Si hay alguno que les pregunten y no lo hayamos visto, pues lo agregamos. Sí, profe. Sí. Ah, que va. Pues ya te paso el enlace. Este, trata de descansar este fin de semana. Y cualquier duda que tengas, envíame un mensaje, ¿sale? Sí, profe. Sí, ya le mando un mensaje. Vale, pues cuídate mucho, Jogen. Ves, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.